Dentro de las técnicas de las texturas existe el mateado. Para explicar en qué consiste, confeccionaremos un par de aros. Lo primero es cortar dos discos de 19 milímetros. El disco fue recosido y posteriormente fue pasado por el laminador para dar una forma elíptica. Perforaré en un tercio de la pieza. Después de la perforación vamos a calar un árbol a mano alzada. Y ahora utilizaremos esta escobilla para matear. El interior cónico de la escobilla permite un montaje rápido y seguro. Acá podemos ver claramente la diferencia entre la pieza izquierda que está mateada y la pieza derecha que aún no entra a proceso. La profundidad de la textura del mateado depende de dos factores. Primero, la velocidad del motor y segundo, la fuerza que se ejerce sobre la pieza. Ahora matearemos este anillo de metal plata. Ahora matearemos este anillo de metal plata. Lo genial de esta escobilla es que no es tan peligrosa para nuestros dedos. No obstante, siempre utiliza cinta protectora de dedos. Ahora sí o sí, lentes protectores. Sobre esa misma lógica tenemos este mateador para, ya sea para tu motor flexible, para tu Stron 204 o alguna multifuncional. Para una toma de 2,3 milímetros. Ahora en este árbol matearemos un tercio de la pieza simulando el pasto. Dentro de todas las técnicas de texturas, una de ellas es el mateado. Donde puedes encontrar todas estas herramientas, insumos, materia prima e implementos de seguridad en www.promano.cl Y a la vez te recomiendo visitar nuestras tiendas físicas. Una ubicada en la comuna de Santiago de Chile, en la calle Merced 753, local 41. Y la otra ubicada en la comuna de Las Condes, en avenida Apoquindo 4900, local 183. Hay un equipo de ventas esperando por ti. También recuerda, Promano eres tú. Las Cenas en miastas. Primero también contentos.